y igual a todos bienvenidos un vídeo más en mi canal un episodio de más de pokémon go vamos a hablar de deoxys 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 y deoxys 4 deoxys es que vienen al juego velozmente primero en un par de días va a llegar la primera forma que es esta que estamos viendo aquí el deoxys forma normal y va a estar un par de días de hecho tres días si no me equivoco es lo que está cada uno de ellos y viene la siguiente forma en general vamos a hablar de cuáles son los más importantes que lo más importante farmear de deoxys y será que algún día viene el cambio de forma todo eso en este episodio primer forma normal realmente no hay mucho que decir de la forma normal ya ha salido en el pasado por lo que muchos ya lo tendrán algunos otros no y digo aproveche para sacarlo ya ni si fuera el caso y si tiene alguno bueno o les algo no bueno igual guarden lo porque en el futuro de pronto nos van a dejar cambiar de forma y de hecho debería suceder en algún punto sí o sí y ahí de pronto podemos cambiarle de forma al deoxys normal alguna de las otras formas y tal y tal vez al darle mayor utilidad por ahora si ya la tienen sign y ya tienen alguno medio decente yo les diré ni lo rey de en no hay necesidad alguna realmente es la realidad ahora siguiente forma forma de ataque la forma de ataque es muy interesante y es súper valiosa por dos razones primero y la que es un poco más of meta y extraña deoxys de ataque tiene el ataque más alto de todo el juego y es muy importante en ese sentido porque si algún día le agregan algún otro movimiento o de pronto se agrega cabeza asocien ayuda cosas de volver loca para este deoxys porque él podría de verdad alocarse y ser el máximo cañón de cristal que si es hiper débil en defensas y en su resistencia general pero ese ataque igual le puede dar cosas muy interesantes de gente que lo utilizaba lega super en ciertas circunstancias e igual puede lograr resultados y ojo que si reitero su movimiento se guste en algún sentido por sí posiblemente de manera mínima entre no puede romperlo pero que lo haga relevante la locura empezaría saben porque ese tipo de picks raros siempre son interesantes siempre tienen sus países así que bueno pero eso no es todo lo más importante de oxys de ataque es que aquí en este deoxys donde de verdad deberían de farmear si ustedes lo que buscan son caramelos de deoxys dígase xl eso lo que sea para el deoxys de liga super o buscan los xl es para el de pronto el de tenerlo en liga ultra lo que sea amigos aquí entra el amigo de oxys de ataque porque aquí es donde tienen que farmear deoxys de ataque se puede derrotar de a 11 solitario puede derrotar a deoxys de ataque siempre ha sido así y ojo esto era así antes la última vez que estuvo esto fue en 2018 cuando salía es más todos en 2018 2019 que 2019 un poco más moderno 2019 de ataque más moderno así que vamos a tomarlo en cuenta como la última fecha y eso fue en marzo 2019 por igual hace tres años es eso y que es la cosa con eso y que le importa y de hecho casi casi tres años literales casi casi lo importante de eso es que en ese momento ya se podía derrotar en solitario y ahora 2022 hay una cantidad de poques mucho más fuertes y se puede llegar a nivel 50 por lo que ahora va a ser todavía más sencillo derrotar en solitario pregúntenle a por ejemplo y vuelta al por decir algo dark hay por decir algo entonces tipo de poques que además ahora puede estar en el 50 reitero de pronto este deoxys va a ser todavía más fácil en solitario y aún así si tiene y aún más perdón si tienen más amigos digas si están 234 personas x cantidad jugándolo pues va a bajar así y si baja si pueden hacer otro así y así y así y seguir un otro 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 y farmear a lo bestia los caramelos y eso es valiosísimo este deoxys porque en muy poco tiempo uno de re idea más que ningún otro y ahora le dan la misma cantidad que en cualquiera de los otros deoxys así que no saca xl es a lo loco caramelos a lo loco en términos de tiempo obviamente tienen términos de tiempo cantidad este es el mejor de todos para formar con diferencia ahora lo que queda muy claro es que también la gente va a querer formar los sean y de los otros y es entendible no los mundos los juzgaría en absoluto si ese es su 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 idea y digo que en todo el sentido del mundo yo mismo voy a hacer eso pero si lo que buscan son caramelos puros ídolos y sólo es eso deoxys de ataques amigo deoxys de defensa deoxys de defensa interesante por el hecho que es el problema el más útil de todos es buena liga super es útil en liga ultra también en general lo vamos a buscar vamos a buscar tener uno bueno y el problema no puede intercambiarse los deoxys pues también va a ser que sí o sí los raids sean la única manera this is the way para poder conseguir a un buen deoxys no hay de otra sabe no no hay ninguna otra forma de concepto por conseguir un buen deoxys que no sea esa por lo que ahí tenemos la situación de que no hay no hay no hay más que farmearlo si no tiene ya uno bueno de pero yo yo afortunadamente tengo este que está aquí que es rank 2 rank 2 de rey ok porque obviamente si pudiera intercambiarse o pudiera conseguirse salvaje o algo por el estilo que no es como que espere que eso pase pronto pero si se pudiera hacer así pues la sería un rank muy diferente pero rank 2 de los de reyes ahora ustedes se preguntarán de hecho los y buscando aquí es el mejor id desde incursión del deoxys de defensa si nos ponemos a mirar va a ser y yo tengo que ver aquí porque no está pensando lo ni en xl que es importante y tiene que ser de incursión huevo o investigación que es del tipo de ranking que vamos a estar mirando y va a ser el 10 15 13 ese es el rank 1 el mío es 10 14 13 según veo aquí y efectivamente es 10 14 13 lo que estamos teniendo no lo pueden ver ustedes ahí pero les prometo que es lo que estoy viendo pero si 10 15 13 es lo que vamos a buscar de ideal y si este es el que a buscar ahora en liga ultra para los que también desean esto sería 12 13 15 y max sería en 49.5 por lo que es una subida poder menos de estar totalmente maxiado por lo que ahora creer esos xl pero del defensa será por excelencia la opción que formar buscar y demás y finalmente el de velocidad también tiene cosas que decirnos porque de velocidad es el deoxys que más tiempo se va a quedar en incursiones por lo que si aún les falta algún caramelito extra lo que sea este deoxys puede ser que sea su salvación en términos de que él sea usable la realidad es que no voy a ser sincero pero aunque reitero aquí un poco el comentario el deoxys normal que si de pronto algún día se puede cambiar de forma algún bueno que les haya salido tal vez algún shiny bueno que les haya salido de pronto en el futuro se puede cambiar de forma y adaptar un deoxys de defensa y que les vaya a ser un poco más útil en batalla lo que sea es lo que tendría que decirles realmente aunque el reitero el hecho que va a estar perdón más tiempo en incursiones a este deoxys porque va a estar más tiempo porque este deoxys también choca con el tour de yoto y el tour de yoto las horas de 9 am 9 pm no van a salir ni un solo de oxys sólo salir lo del tour de yoto de ambos días más que nada el domingo es obviamente para la gente que tiene este tipo de eventos digas en méxico digas en taiwán así que digo para que lo sepan igual extendieron el lapso del último deoxys y tiene unos días más un par de días más si no me equivoco es así que nada tienen ese adicional ahora es la cosa si se ha fijado todo este rato he estado diciendo cambiar de forma cambiar de forma cambiar de forma de oxys quienes se da de estar tocando el botón de oxys sí o sí tiene que llegar a cambiar de forma inevitablemente es algo que tiene que pasar cuando tenga que esto pasar es una historia muy diferente cuando naiantic planea hacer algo como esto es una historia muy distinta lo primero que yo creo que tiene que suceder para que nos dejen cambiar la forma de oxys es que hayan sido liberados los otros deoxys en su forma shiny no porque sea necesario que sea así porque naiantic podría liberar ya mismo el cambio de forma de oxys normal y que yo transforme mi deoxys normal en los demás deoxys shinies y listo pero naiantic no quiere justo eso quiere que uno por lo menos lo haya farmeado en la primera ocasión cuando está el boom de que vino shiny por primera vez y aprovechar ese busteo porque bueno significa raid significa plata y puedo entenderlo no los culpo quieren es una empresa quieren hacer dinero no los culpo no los culpo caray así que bueno eso es lo primero que diría el primero tiene que llegar los primeros formas las demás formas en su versión shiny no sólo la forma normal y eso es justo lo que están haciendo ahora de hecho siento un poco como que están adelantando tareas como cuando una vez a la tarea para el último segundo y la hace todo lo loco al final siento que es un poco lo que es una gente y aquí es como viene el cambio de forma de oxys pero no hemos sacado a los demás hagámoslo rápido y que la gente farmea al estúpido creo que es un poco la idea personalmente así que bueno es lo que les tendría que decir ahora para los que digan ok pero si activan el cambio de forma eso no hará que más y menos gente quiera reiterar a de oxys como tal realmente yo no les diría eso porque a ver número uno aparte de los pasos pasos gratis y cosas por el estilo que un igual farmer a diario lo que sea que es cosa de cada quien uno igual puede buscar si uno bueno de un estilo o de pronto farme uno de un estilo salió bueno que igual le interesaron el cambio de forma sobre eso y el cambio de forma requiere que si o si gastar caramelos y polvo estelar por lo que rey no sean necesarios para gastar ese caramelo es polvo estelar etcétera digo hay varios otros intereses que se alzan yo sé que tal vez se merma un poco de un lado una cosa pero se alzan cosas de otro lado que son importantes eso sería como comentar que después de que le puse el tercer movimiento para que le voy a subir más como ok pero no eso no es el fin de todo sabes hay otras cosas otros paralelos en fin el punto es que yo no creo que esto baje el interés por las incursiones en ningún sentido particular además también uno podría querer saltarse el querer cambiar de forma y directamente farmear a la forma específica por lo que vas a re idear específicamente a la forma específica para ahorrarte los caramelos los reyes y demás irónicamente no te estás ahorrando dinero en ese caso pero en fin es lo que es y eso es otro punto otra arista donde ganar esto y no creo que eso merme ninguna cosa en términos de meta ni nada por el estilo por un lado por otro lado asumiendo que estamos en esta realidad en la que ya vinieron todos los signes y tal vez al final de estos cuatro de oxys seguidos nos dicen hoy ya puede cambiar de forma ok cuánto podría costar eso de hecho tenemos un súper ejemplo y de hecho aquí está jupa jupa que necio que estoy tocando eso tan jupa este yo creo que es un bugazo porque estoy tocando en donde no debería y me sale lo de cambiar apodo jupa puede cambiar de forma ida y vuelta de jupa chiquito a jupota que es este jupa desatado si bien es un buen ejemplo por ser mítico yo no creo que es un ejemplo directo a lo que de oxys va a ser porque creo yo con jupa específicamente redujeron un poco los costes por el hecho que bueno no supongo que no puede estar farmeando tan a full y los caramelos vienen sí o sí de caramelo raro si no quiere ir y vuelta si yo quisiera cambiar ahorita de cómo se llaman forma mi jupa pasar al otro jupa tener que gastarme 10 caramelo jupa que no puedo tener de ninguna manera a menos que me meta 6 caramelos normales que es lo que me faltaría o lo camino lo suficiente para que tenga lo suficiente y si quiero ir de vuelta son 50 caramelos 50 caramelos para que se hagan una idea en términos de de oxys digamos son como 17 incursiones sin busteo vaya piña con vaya pines son como 9 incursiones que habría que hacer es 8.3 no sé cuánto pero digo faltaría un caramelo lo que sea en fin el punto es que si o si requeriría una cantidad x de raid para poder cambiarse un lado a otro además que yo personalmente creo que el acercamiento de de oxys va a ser más parecido a lo que furfrú está haciendo que a lo que jupa está haciendo no por cantidad de lo que pide pero por la equidad de lo que pide porque pasar de un furfrú a otro es como un círculo es lo mismo para todos en cambio jupa así que tiene un coste diferenciado creo que yo personalmente creo que va a ser un coste equitativo para todos dígase sería 50 50 50 50 50 50 caramelos sinceramente podría que piden 100 caramelos y 100 mil de polvo estelar para cambiar de una forma de oxys a la otra la otra la otra igualmente con giratina en el futuro creo el mismo coste sería entendible la verdad es que sí y pues bueno eso además daría un poco de balance al rollo de rey versus tal y tal así que yo creo que es un poco donde podríamos caer es lo que tengo que decir por ahora es todo lo que tienen que saber sobre de oxys esta es su guía máxima de oxys en la actualidad y obviamente en términos de counters y demás creo que ya hemos pasado un poco esa época de cuáles son los mejores counters pero digo fantasmas ahí está giratina tenemos mega gangars cuidado con mega gangars de vez en cuando porque el psíquico también afecta pero igual igual es una ficha enorme y buenísima chandelure es una muy buena opción hay una barbaridad de siniestros buenos está dark cry con su brecha negra que no tiene y está y beltal también que yo tal es una maldita máquina de destrucción que está mi tú todavía que mi tú sobre la sombra no ha dejado darse relevantes y más aún si el nivel 50 y más aún si es oscuro y etcétera hay muchas opciones en la actualidad muchas más que jamás hubo en la época en la que estábamos haciendo de a uno en solitario el de oxys de ataque así que creo yo esta es una época bastante más sencilla de reidear lo que en ningún otro momento así que nada reitero aprovechen a de oxys que no son todos los días que podemos farmearlo y si es un poco como que siempre deja de calar de una de una otra otra u otra forma nos cuento con más en el próximo episodio adiós gato necesito que me hagas el audio muy seriamente jajaja jajaja vale jajaja 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 Gracias.